Los clubes de jubilados y alguna asociación de vecinos recibieron ayer una agradable sorpresa y es que el grupo musical Evocación hizo una ronda por todos ellos para obsequiarles con un amplio repertorio de villancicos. Un acto que se enmarca dentro de la semana homenaje a nuestros mayores que organiza la Concejalía de Acción Social y que la edil del área Azucena Esteban aprovechó para felicitar las Navidades a todos los presentes. Y nosotros vamos a continuar con los villancicos porque ya prácticamente estamos en Navidad. Y por eso los mejores deseos de paz, felicidad y esperanza para el próximo año 2012 es lo que tenemos que albergar en nuestros corazones y deseárselo a todos y todas las mujeres y los hombres de este mundo. Durante toda la semana los mayores de Aranda han tenido un buen número de eventos dedicados a ellos. Esta tarde se pondrá fin a las actividades con otra ronda del grupo Evocación, esta vez por Sinovas y La Aguilera. Gracias. 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 Gracias.